Puede pensarse en el crítico de arte como en un mediador, ese puente que permite que la creación llegue con mayor nitidez al público. Es este profesional el encargado además de dilucidar las verdaderas jerarquías que necesita ahora mismo el panorama cultural cubano. Yo creo que el ejercicio de la crítica, lo decía en otros momentos, aunque es derivativo porque depende de una obra que está establecida con anterioridad, es también un ejercicio creativo que implica no solo tener un estilo, sino de alguna medida mediar, que es un término que se emplea mucho, mediar entre la obra de arte y los espectadores. En cierto modo, por supuesto, el crítico viene a socializar aspectos que puede que no sean comprendidos o bien interpretados, aunque la interpretación obviamente es relativa, porque si algo caracteriza al arte es la polisemia, por esos espectadores. Con este taller, la filial Cienfueguera de la UNIAC responde además a un planteamiento constante en la reunión de cada asociación, así como a los encuentros y debates entre los miembros de esta organización, fundamental para el desarrollo del arte y la cultura en la provincia. A partir de este viernes 9 y durante 8 encuentros, va a suceder este curso que se intitula La crítica de arte, una voz que urge, y que en cierta medida pretende, digamos, intercambiar, compartir elementos de carácter teórico, métodos, técnicas, a través de las cuales se puedan expresar las interpretaciones y los usos de las materias expresivas de las principales manifestaciones. O sea, no es un curso orientado únicamente a las artes visuales, sino también que contempla la música, el teatro, el cine y otras expresiones que obviamente hacen un poco complejo, aunque sistémico, el análisis de la crítica, sobre todo la crítica contemporánea, que se ha ido transformando y ha ido también, digamos, mutando sus funciones dentro del ejercicio de la opinión. Desde Cienfuegos, Anay González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.